Bienvenidos, señores, señores, al directo número 10, creo, de Half-Life 1 En el directo anterior, pues mira que lo jugamos ayer, pero no me acuerdo mucho, pero... Aquí se acaba de morir alguien Pero nos enfrentamos a Gonarch Eso, bueno, salió un poquillo arregulado ¿Por qué? Porque soy manca ¿Por qué también? Porque, yo que sé, había una esquina y yo me quedaba aquí atrapada ¿Por qué? Bueno, porque el juego es del 98 Tampoco me voy a pedir mucho ¡Hombre, Vladimir! ¿Cómo está usted? Eso Me enfadé mucho, sí Pero bueno Ah, dato importante, antes de eso Entramos al universo Shen Y aquí en el universo Shen O Shen, yo no sé cómo se dice Es donde nos encontramos a Gonarch Y... Titi Nada, pasamos por unos portales Descubrimos unos portales Porque, bueno, es el mismo universo de portal De ahí sale todo esto Y... Muertes de fondo Y... Y... Y ya está, ¿no? Poco más Nos enfrentamos a Gonarch Llegamos a esta zona En esta zona tenemos que subir Matar a toda esta gente y subir Para enfrentarnos a algo final Normal es no culparle al juego No, no, mentira Tremendo juego Y lo viste, Raúl Lo viste que yo me quedaba aquí Yo a lo mejor estaba en una esquina Y ni pa'lante, ni pa'lrás, ni pa'l lado Ahí me he quedado Ya está Y no era cosa de la W y de la S Y esas cosas Era de... Era de que... No sé por qué En esa zona Me quedé pillada Todas las veces que pude A ver... A ver ahora Cómo matamos a esta gente Porque tengo... Bueno, 27 vidas Esto me dijeron Que bueno, pa'l Los bichos estos Te les dirigíos Porque buscan Objetivos Así que... Mira, mira Van, van Ya que llegue No lo sé Pero por lo menos muchachos Lo intentan En la vida real Los mosquitos están chatos Así que en este juego Deberían estarlo también ¿Vale? Muertos Los cabezones Según si sabes cómo se llaman Y los que lanzan rayos verdes Me lo dijiste Pero se me han olvidado atrás Bogomirt O algo de eso Bayomirt Bugomort No lo sé Un nombre muy raro No me acuerdo Y esto pues bueno Los cabezones Los cabezones Los vamos a llamar Y ya está Mega main Y ti, ti, ti Creo que hay que dar solo ese Bueno Ánimo A ver Ti, ti, ti Ti, ti Ti Ánimo, mosquitos Bueno, lo bueno Que no ha gastado munición Que no la guardamos pa'l vos Ti, ti Ah, no Aquí los mosquitos Me están fallando, eh ¿Podéis darle al bicho ese? Ahí, 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 ahí A lo mejor es que no tienen tanto rango de distancia Pues con los grues sí que llegan lejos, eh Cuando me disparan Me he suicidado Eh, no pasa nada Por eso Mirad siempre el suelo donde pisáis Era He muerto Para enseñarles esa lección Joder Otra vez con los bichos Ah, pero Ah, no No se me ha guardado Lo de que es fácil esquivar estos bichos Es relativo Muerto Uno Tres Cuatro Cinco Seis Y el otro que está tímido ¿Dónde está el otro? ¿No baja la escalera? Ah, míralo Hay veces que lo esquiva fácil Hay veces que parece que tiene un misist Se le dirigió en el ano Muerto Vale Bueno De aquí Pocas 15 de vida ¿Guardamos? Pues guardamos a 15 de vida No pasa nada Si aquí Yo es lo que os digo Yo juego de la manera en la que se puede perder más vida Y nada Aquí la recuperamos Si no pasa nada Tienes que darle con eso a los mosquitos Hombre Tener que darle No tengo Tengo que disparar Y eso ya sigue un objetivo Busca la sangre Como los mosquitos de verdad Pues También podría usar otra arma Pero claro Esto es infinito Entonces mejor Que mejor Vale Creo que se llamaban controller Estos que disparan Los cabezones O los rayos verdes Los rayos verdes Ya me dijeron Algo con B Con V Empezaba De acuerdo Big York Esos si los cabezones Ah vale Cabezones Que cabezones Fácil Sencillo Para toda la familia Para la gente nueva Por lo más Es que es cabezón Y no hay pérdida ninguna Vale Uno menos Uno para el suelo Bueno Esa no Si disparo Si disparo Con el click derecho Me dijeron Que los disparos Van recto Que va como un subfusil Bordigón Eso Que se escucha tan cerca Me dijeron Eso Con click derecho Haces como un subfusil Taca 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 Pero esos son Disparos rectos No buscan objetivos Y con click izquierdo normal Van a por la sangre Que parece El tip ese Que me dieron Es un cabezón No veo Así sí Dale 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 Ahora Subí Hay que subir en esa tuerca Va a estar gracioso Esto Vamos Hay más enemigos cerca No veo Puesto número 3 En el deathmatch Olé Muy bien Era un magia O sea Me imagino No lo sé Porque nunca lo he jugado Pero vaya El hotline Me da miedo Así que Dos tres Suena bien Vamos A donde la tuerca Guardamos Esto Me dijeron Que había Una pequeña Probabilidad De que Tocase Curación O munición Yo creo que es mentira Lo único que sale Son grum Ni pequeña Ni ínfima Nada Cero El bicho Se ha muerto ¿Qué le ha pasado? Hola aquí GTR Silvia Hola GTR ¿Cómo está? ¿De dónde está? Ah míralo Yo no sé cómo le voy a dar Es que si subo Me va a reventar Mira, mira ese Toma Venga A tu casa Hola Oh Casi me muero Hola La H ¿Cómo está? Usted Esos labios, ¿no? Es palito Esos labios, ¿no? No sé, Lucía Es GTR Hola, eres mi streamer Y eso Y yo sepa Es la primera vez Que nos vemos, ¿no? Aburrido ¿Y tú? Pues aquí He intentado Matar a un bichejo Pero es que Sube y baja Sube y baja Y yo Así no nos vamos a matar Bájate ahí Del ascenso ese Ahí Venga Yo creo que me queda una más Buenas a tú Hola, Lucas ¿Cómo estás? Hola, eres mi streamer Ha sido pineada La H O el H O sea O pineada Pero claro Como es la H ¿Quién es quién? ¿Y el cambio ese de foto? ¿Qué te crees? ¿Que no se ha Pispado o qué? ¿Mi arma? ¡Hombre Ven, Lens ¿Cómo estás? Yo creo que va a ser Mejor subir Y yo qué sé Y ves que no dé para la vida No me vacila ya Ya no has pillado Los días Dale, dale, dale Nada, ni una, ¿eh? Da igual Vamos a subir Con la tuerca Y que sea lo que el señor quiera Bueno, no No vamos a acordar Que tenemos 40 de vida Yo no sé En qué momento Hemos bajado tanto la vida Aquí despertando la siesta ¿Y tú? No, ve ¿Qué siesta, Lens? No, ve Y la ballesta Es que no quiero usarla Es importante Me hace gracia Matar con los mosquitos Qué buena siesta, Blen Yo, pues A ver si me paso el juego Hoy, Blen ¿Has visto, Lucía? Que he bajado lo del top Para que no te tape ¿Y por qué me sale una moneda? ¿No me has asustado? ¿O quién me has asustado? No me has asustado Habla de mí Y Lucía, tú que has mandado Que no me ha salido, ¿no? Gracias, Lucía Si no Se bugueó No No lo estáis viendo Ya no Ha vuelto Yo no sé qué ha pasado Me acabo de unir Teniendo 2% Chao Daiki, pues ánimo Carga el móvil Si aquí vamos hasta un ratillo Hola, hola, Ángel Cuánto tiempo ¿Cómo estás? Si bien el juego final No creo que necesite la ballesta Ni te servirá la bazooka Puede que sí Bueno, pero Igualmente Si no la tiró con los mosquitos ¿Tú crees que la voy a tiró con la ballesta? Estamos muertos No, hombre Muerto en vida No Vamos a subir ¡Ay, ay, 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 que ma... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué mareo me ha dado! Vale, bien Guarda, guardo, muy bien No me salían tus libes Pues ya sabes, Ángel, para que te salgan los libes Madre de Dios, sinistísimo No me dejan ni hacer spam, tranquila Te puedes meter al canal de WhatsApp Tan guapo que tengo Y ahí yo te aviso personalmente A veces con memes y todo Que lo tienes en el link de mi perfil Si funciona, porque vaya Debería que funcionara Hola, hola, brío, ¿cómo estás? Hoy no trabajas, ¿no? Dime que no Bien Con los cabezones funciona muy bien Muy contenta con este servicio Voy a comer espaguetis Los espaguetis que hiciste ayer, ¿no? Gracias a Luz, la chica de Biscochuelo Por el grupo hoyo Ah, sí, me lo ha dicho Lucas ¿Qué te lo ha pasado? Pero el link del perfil es que no ve Yo es que no entiendo Yo no sé qué más hacer Bien, bien descansando Ay, no, menos mal, brío Me alegro Por eso gente no contraten digi Se me lagueó Nooo Pero es que no tiene nada que ver Pero es que no tiene nada que ver digi El ordenador no puede procesar Si es que si ahora hago velocidad de wifi Me va a salir Que está a full HD Mejor que nunca Ahí me ha ayudado tu colega Luz Velita Biscochuelo Para entrar al Shard Ahí, ahí Ya estoy ¿Ya está anerchao o ya está...? ¿Qué tal yo del directo? O que se está lagueado Ya, eso es cosa mía Si es que otra vez se laguea ¿No? Colega, hermana, pana De... Todo eso Se me lucían ¿Me va algo laje el directo? Algo descargando un juego Ah Uh Brío ¿Qué juego? Eh... Se ve lagueado, ¿no? ¿Qué hago? ¿En Twitch, no? Ah, no Aquí también De hecho Contraten Jack's Tale Fua, Jack's Tale Es un robo Eso sí que es un robo Te cuesta... Te cuesta un dineral Y encima no va Igual que Movistar Tú ves eso Y vaya... Vaya ruina El Digi por lo menos Es barato Y... Y va a regular O sea, va mejor que lo otro Se me vuelve a la... Ya mejor ¿Ah, crees tú que va en la... En el Twitch? No lo sé En TikTok si estoy viendo Haré directo de los Uncharted No hiciste ya Es que lo que pasa Se me laguea Y tengo que salir Para que se me arregle No, es cosa mía, Ángel No hace falta que te salgas Eso yo ahora vuelvo ¿Por qué? Eh... No sé por qué pasa Charter... Los Legacy Los Legacy... Los Legacy ¿Cuál era? No, el de... El de las... El de las... El de... El DLC de las mujeres No me acuerdo ya Su nombre No hay un bicho ¿Cómo va? ¿Va bien? Arreglame el... El Ibe, Ariana Pues si es que... Yo intento que vaya bien Te escucho Pero se paró Ahora salgo y veo Ahora va bien Que lo estoy viendo En el de este Vale Eh... A ver ¿Por dónde hay que ir? La pregunta Vale, por aquí Buah Odio a estas tuercas O la odio Me mareo Me mareo en la vida real Vale ¿Dónde he guardado? El DLC Ah, pues sí ¿Dónde he guardado? En la muerte Me cago en Dios Puta tuerca de mierda Contra Tempe... No sé qué... No lo voy a decir Por si es un vacil Raúl no me fío nada de ti Ahora va bien Me decís Si va a regular Intenta hacer algo ¿El qué? No lo sé Venga, venga, venga Venga, venga No te muevas tanto Hombre Que no te pueden salir Los mosquitos Yo no sé cuánto rango Tiene esto, eh Pero bueno Telecom Otra Tempe Que no nos pille Silviga ¿Qué estáis haciendo? ¿Cómo que no nos pille? ¿Qué estáis liando ya? Yo he rayado porque me he lagueado y aquí tramando algo Esta gente Vale, bien Fuá Vamos a guardar Pero vaya Tengo poca fe en esta Lica móvil Es que yo ya no sé Que wifi Tiene Este normalmente va bien Y con el otro ordenador va bien No se laguea Es que es la cosa de la RAM La RAM no aguanta bien El procesador no procesa bien el wifi Yo que sé Juega fortina Tengo trauma ya con esa palabra Con esa frase Es que me da miedo volver a hacer un directo de Fornite Por eso Me voy a suicidar ¿He guardado al final? Si no Contra Orange Orange No sé si tuvimos Fortunati Tengo trauma Estaba probando mi juego de Uncharted ¿Y qué tal? Silvia Valkiria Venga otra vez Yo odio esta Turca, eh No sé si lo he dicho ya Hay una zona No, es que encima hay que caer en el zapalito Yo Para calcular Trauma por qué Sabes bien por qué Tú de hecho estuviste Cuando estaba traumatiza A ver, puedo saltar para allá Esta Turca me deja para allá Venga, Tata Venga, gente Ayúdena, Lucía Pues los Tata Sí Gracias No Sarta Eres imbécil, gordo Un tío Le he dado a lo de Sarta fuerte Y no Sarta Eres Canelito A ver, a ver Espera, vamos a probarlo Ah, es que me lo han quitado Ay, mira Una zona secreta Uy Pero ¿y esta zona qué es? Yo, ¿dónde tengo que ir? Ahí estaba la otra zona ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Uy Vida Uy Uy, 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 uy Espera, espera ¿Y este flujo? No Flujo de luz Aquí tiene que haber otro enemigo más Efectivamente Está preparando para atacarme Vale, muerto para abajo Vida Esto es para recoger vida Y ya está No vea qué sitio Van bien Haré directo ahora ¿Ahora? Bueno, claro Hoy tiene de este Día libre No me acuerdo Soy nuevo Estoy conquistando a Lucía Canilito en rama Típico de Nuz Colpando al pobre Gordon Tanto que ha sufrido Al final te baneo Raúl Silvia Hola, Jorge ¿Cómo estás? Una pregunta Dime, Aje Estamos en directo tú Gracias Brío Muchos ánimos Con el montón de un charter Bueno, pues ya está ¿Cuánto de vida tenía? ¿Cuánto de vida? No sé Así Así se me ha ido Así se va la vida, gente En un momento Pues paso de esa zona Total Voy a morir Si no es la zona principal Me da igual Vamos a guardar la tuerca Del mareo Imagínate que un día Te despiertes Y no llevas gorra ¡Imagínate! ¿Qué trauma sería eso? Vale, bien ¡Ay! Esto es solo para la vida Pero yo ¿A dónde tengo que ir? Tengo que ir a la zona Del 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 infierno, ¿verdad? ¿Ha hablado Lucía En el chat de Twitch? No Qué asco De 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 Ordinador ¿Qué? ¿Soy estúpido? No voy acercando Y cargando Si es que está conectado Yo no puedo hacer nada más Hola Hola Pablo ¿Cómo estás? No Es Digi ¿Pero qué? Es que no es culpa de Digi Y mira que no me pagan De la compañía Pero es que no es culpa De Digi Coño Ahora Si es que Es que Mira Es que voy a hacer Un deste de velocidad A ver Otra vez La última vez Que lo hice Me salía más Que con Que con ¿Qué internet tenía? No me acuerdo Y eso teniendo en cuenta Que el router Está abajo Y lejos Y tengo Creo que 300 megabytes Contratado Y para hacer directo Solo hace falta 10 Para hacer directo Y que vaya medio bien Solo hace falta 10 De subida Creo Vale Pues nada Tengo 70 De subida Megabytes ¿Por qué va mal? Pues Dios sabe El ASU ahora Porque no lo procesa Antes lo procesaba bien Ahora No No quiere No le apetece Encima he puesto El otro navegador Que consume menos RAM A ver si así Va mejor la cosa Pero vaya Ya veo que no ¿Qué hizo Digi? Nada Si en verdad Digi Hoy no tiene la culpa Hay que decir Las cosas ciertas Ángel No No tengo play Es de Lucía Cuando juego Se escucha la PC sufriendo Bueno Por eso no va bien el wifi Si es que la pobre Va a echar a volar En algún momento Pero bueno Eso ángel Que mi play O sea Yo no tengo play La que tengo es de Lucía Ahí hay un portal Entonces tengo que ir A la zona del infierno De Satanás Ah no Se puede subir por ahí Y ya subo al portal Pero y vosotros cabezones ¿De dónde habéis salido ahora? ¿Me vais ahora bien? Sí Vale Espero que vea Vale Ha sonado a sufrimiento Eso es que se ha muerto Ya llegó la hora Uy Bueno voy a matar a los cabezones Me curo Y nos vamos para arriba A ver Ni 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 eso es como se pronuncia Ni 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 ¿Me enteras? Vale, volvemos. ¡Para arriba! No sé si no soy Billion y Valves inventa su idioma. Ah, pues no. Mira dónde está. Milán. Lo peor es que me suena como de otro juego. O algo parecido. Como algo a un monstruo parecido. Acabo de tener una pelea mortal con mi gato. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado con Rafa, Lucía? ¡Sube, sube! ¡Sube! Ahora. Madre mía. ¡Madre mía! Madre, 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 madre. A ver, ¿dónde voy a quedar? ¡Ey! ¡Dentro! Ay, joder, mario purísima. Casi me voy de la vida. Bueno, ahora nos vamos a ir. Soy el último. Soy el último. Deberían poner subtítulos. Porque esta gente se lo entiende regular. Si tienes planeado, por si acaso, comprarte el Play, cómprate la 5 porque la 4 va a estar solita. Hombre, ya, Ángel. Ya tocaría la 5 en tu caso. Pero vaya, por ahora estoy ahorrando para un ordenador. Me hace moho por 4 rosas. Yo te hago moho si te veo en los directos. Que yo te puedo hacer moho por 4 rosas. Y aquí me lían la de Dios. No, no, no. Prefiero lealtad a dinero. Por 4 rosas. Ya está. Ni Niland, yo te invoco. No, no. Se ha cabreado por la cara y me ha empezado a atacar. Bueno, es que tu rafa tiene una vena terrorista. Mucho decimos de mi gato. Pero cuidado. Tap, tap. Grande, Lucía. Muchas gracias. Gracias, PvP. Pero que no, que no. Que, que... Que no. Aquí viene Niland, ¿no? Esto, si me subo, me matará. No. Vale, es que ya me da miedo. En esa zona hay una parte en la que te puedes curar. Bueno, voy a 100 de vida. Poco, poco me puedo curar, ¿no? Ya por fin llegaste. Llegué, Delok. Llegué. Bueno, yo te lo dejo ahí. Vale, PvP. Gracias. Muchas gracias. Mentira. Efectivamente. Pero igualmente... Vengo curada. Tranquila. Vale. No sé si es así. Se ha quedado muy hartito otra vez, amigo. ¿Es un bebé? ¿Es verdad, Raúl? Me dijiste que era un bebé. Pero yo tengo que lo mato. Hombre, con mosquitos, ¿no? Esto... Buah. Y de esto no me han dado nada. Bueno, pues ya está. Aquí se ha acabado. Hola, Tiago. ¿Cómo estás? Contrátale un wifi. Yo sé que no es wifi. Comprame un ordenador, guapo. ¿Donarme para un ordenador? ¿Pero este bicho qué? Si este bicho me va a dar y me va a reventar. Esto no hace nada, ¿no? ¿Tiene algún punto así... Que tú le veas gracioso? Tiene que quitarle las bolas que tiene en la cabeza. ¡Esas luces! Es un aborto. Totalmente. Para que luego digan que esto tiene... Que esto... Que da pena. Que esto tiene algún tipo de vida. ¿Esto qué va? Esto tiene más muerte que vida. ¿Esas bolas? Pues eso parece fuego. Me está dando un colapso mental. No sé qué hacer ahora mismo. Eso no le da. Está muy lejos. Pero esas bolas. Esas luces. Hale daño para que abra la cabeza. Retrupo ese nombre. Gracias, Tiago. Es un aborto. Eso ya lo he leído. Las bolas de la cabeza. Pero a ver, a ver. Destruye los cristales que están en la pared. A ver, aquí cada uno me dice una cosa distinta. Espérate, que no atino yo con nada. En esta vida. Ánimo. Pues no se rompe. ¿O sí? ¿Por qué me da luz? Sí. No me salió de aquí. ¡Ah! Vale, ya sé por qué me da luz. ¡Toma! ¡Ay! El manantial. El manantial, ángel. Espérate. Nada, si me voy a morir, ¿no? Ah, pues no. ¿Qué viajador? ¿Qué haces? ¿Qué dices? ¿Qué solo? Pero ni que sola. Ya en el final. Ya en el final. Voy a obviar la última palabra. ¿Por qué corro tanto ahora? Esos cristales regeneran. Yo no doy nada porque prefiero que te los pase solo. Qué gracioso. ¿Quién me está matando ya? ¿Quién me está matando? ¿Y algún cabezón? Ah, míralo. Que esos son cabezones. ¿Esto qué? ¿No le hacen vida o qué? ¿Muerto? Vale. A ver, ¿cómo subimos? Buena pregunta. ¿Ahora verde que te tira te teletransporta? Yo es que ni me he enterado de qué bola. ¿Por qué omitir eso? Porque es como lo de bebé. No es muy agradable. A ver, por ahí... Yo es que no sé cómo acaba aquí. Te voy a subir y al portar y vamos a volver al mismo sitio. Lo siento. Nada, no te preocupes. Ya está. Ya lo sabes. Es que así de primera... Hay gente muy rara en TikTok, leo aquí. Tú lo puedes decir con buena intención, pero es que hay gente muy rara. ¿Por qué se sube? ¿Yo puedo saltar tanto? Ah, mira, si salto un montón. Vale. Más vida, más protección. Ya ves tú, la voy a necesitar. Ahora, por aquí. Vale. Gente rara presente. Ojalá fueses tú la gente rara. No es para niños. Hoy en el día voy a ir remandando pelis de mierda en el chat de S.I.L. Inexperto. Esa sí que no la conozco. A lo mejor tiene otro nombre que no caigo. Bicho. Vale, bien. No sé por qué ha necesitado otras balas. ¿Habéis más bichos? No, no. Acá en Argentina, ¿de qué equipo sería? ¿Boquito o vale? Y yo cómo lo voy a saber. ¿Sos Derbetti? Derbetti, hombre. Derbetti. De la armería y Derbetti estoy. No ha subido. Se ha caído. Tendría que haber guardado en algún lado. Bueno. No pasa nada. Parkour. Hay que practicar las piernas. Ahí. Vale. Vale. Tiritiriti. Maravilloso. ¿Cómo te has quedado? Trancado, gordo. El tobillito. El tobillito no le ha subido. A ver. Ahora. Ahí. Ahí. Ah, bueno. Vamos a saltar. No, aquí no llega. Pues sí. Bueno, da igual. Por aquí no he ido antes. No, si es que... Si salto, super salto, se queda pillado. Si salto normal, tampoco sube. Yo no sé cómo he subido antes. A ver. Tiritita. Pues sí. Con impulso. Imaginen que se caiga. Ah, justo me caigo. Es que me agafa. Aquí no se queda. Ah, mira. Buena zona. Ti, 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 ti. ¿Por dónde hay que subir? ¿Por aquí? Nah, si es que se le atora el tobillo. Vamos a guardar. Y me suicido en todo caso. ¿Tengo balas de estas? Misiles, sí. Aguante el rojo. La primera vez estuve como cinco horas en este parco. No me asustes. ¿Cómo que aguante el rojo, vieja? Me suicido. Vaya. Ahí. Tienes que saltar de lejos, si no, no pasa. A ver. Ni de lejos. Ni de cerca. Ni de, ni de nada. Pero yo antes, yo no he subido por aquí. Yo he subido por aquí. ¿Cómo he hecho esto? Vale, a ver. Ahí. ¡Uy! Voy a guardar aquí. Ya está. Aquí me quedo. Vale. Vale, bien. Ahora, ¿por qué lado? Por este. ¿Debería llegar? Pues no lo sé. Jugadoraza. Estoy flipando con la skill. Nada. Es que esto. Los saltos se me complengan, eh. En el GFS. Uf, en el GFS tengo miedo. Le digo que ir, la verdad. De verlo. Por aquí salto. Bueno. Lo de hacer el mismo salto. Y que en algún momento no salga. Y en otro sí. Ahí. Más rápido. Me parece una cosa espectacular. Ahí, ¿ves? Ahora sí. Ahora no se le ha quedado el tobillo pillado. A ver. Vamos a guardar aquí también. En cada salto que haga voy a guardar. No. Aquí. Vale. A ver. ¿Dónde está? No sé. ¿Salto así de normal? Tampoco llega. ¿Cómo se llega? Buena pregunta. No hay más borde. Nada. Voy a saltar. ¿Así? Un poquito. Nada. No llega tampoco. Mira a tu alrededor. Pero ¿y dónde quieres que salte? Mira a tu alrededor. Amigo. Solo está ese. Vale. Es que tiene que rebotar y ascender. Tiene que ser de repente... Vale. Eso no importa. Tiene que parecer que flote. Guarda. Guardo. Guardo. A ver. A ver. Todo este salto. Son complejos. Vale. Ahí. Que me voy. No me dan nada más. De regalo. Lo último. Nada. Nada más. Vale. Guardo. También. No vaya a ser. Vale. Y ahora. A ver. A ver. Espera. Voy a cambiar. Son del País Vasco. Soy de todos lados. Lucas. De todos lados. Y ahora vamos a volver con mi gran amigo Profeto. ¿Qué hay que hacer? No lo sé. Me habéis dicho lo de los cristales. Podemos probar. Vale. Roto. Efectivamente se pueden romper. Y el manantial donde estaba. A ver. Por ahora tengo vida. Ese. Ahí abría un manantial. Por ahora tenía vida. ¿No? Por ahora. A ver. Vamos a saldar. Vamos a guardar. Primero. Nos vamos a esconder. Ahí. Guardamos. Y ahora. A ver. Pepe. Pepe. Tres. Hace falta. Aquí viene un amigo. Mío. Las bolas. Las bolas. Las bolas. Las bolas. Dispara las bolas, nene. Dispara. Dispara las bolas. A mí no. Guardo. He roto un cristal. Guardamos. Ahora. Es que solo tengo un cuento de esto. Vale. Salta, hombre. Ahí va. Vale. Tenemos que darle a ese cristal. ¿Con uno vale? ¿O es que antes le he dado regular? Con uno vale. Pero que regular tampoco le he dado, eh. Buena. Hola. Classy FPS. ¿Cómo está? First Person Shooter. Tengo miedo. Lo voy a guardar otra vez. Usa la ballesta para los cristales. También lo revienta. Pero ya no queda. ¿O sí? ¡Ay! ¡Coño! Calla. ¿Ahí más? Ah, mira. Sí que hay. Ah, con una vale. Ah, pues habría que haber usado la ballesta mejor, eh. Guardo otra vez. Bueno. Aquí regular guardo. Guardo aquí. Me está tirando. Ah, mira. Ahora. ¿Qué más cristales quedan? ¿Quedan más? Es que no estoy viendo o qué. Pensar que en Half-Life 2 conocemos al padre de Nile y tres veces más grande. Ole. ¡Qué chuli, Raúl! ¡Qué chuli! ¿Esto le puedo dar con la... Ahí está. Yo creo que no le hago nada. Para eso uso de los mosquitos. ¿Qué desperdicio, no? Hay más cristales. Yo no veo más cristales. Ah, mira. Un pesado. Viene aquí hace tres meses que no entro al Twitch. Y eso lo ha entrado hoy. Y me ha encontrado a mí. ¿Esto qué es? Ah, otro. Pero esto no me puedo librar de esto, ¿verdad? ¿Esto qué son? Estos son muchos, ¿eh? Estos son... Estos eran muchos, ¿eh? ¡Hola! ¡Hola, mi amigo! Pues sí, goza de la vida. Muy bien. Streamers de calidad. Entraba a ver. Para nada voy a morir 80 veces los próximos 5 minutos. Me tiene que mandar a un portal. ¿Yo he guardado después de este? Sí. Vale. Ahora que... Es que yo no sé. Ahora que... ¿Qué sería? ¿Cuál es el modo operandi? ¿Le doy la cabeza? Si es que no le haré nada, ¿no? Tiradle una onda vital. Una onda vital y tiro. Nunca sabréis la verdad. Estoy rarísimo. ¿Me tengo que ir al portal o no? Mira, me lo he parado. Yo es que no sé si me tendría que ir o no. A ver, podemos ir al manantía. Que aquí llegamos al manantía. Pues nada, lo sé. Que va, no llegamos a ningún lado. ¿Le doy el cabezón este? Yo que sé. No tengo muy... Mucha idea, ¿eh? ¿Esto qué es? Vida. ¿Los cabezones? Gracias, Dani. Dani, sigue mute. Aquí no me dais, ¿eh? ¿Dónde más está haciendo stream? En TikTok, amigos. Y normalmente haría en TikTok. Pero... Tengo... El ordenador bueno jodido. Y ahora estoy con uno que... Que bueno, le cuesta más vivir. Gracias, my friend. For the... Roses. Y nada, eh. Entre todos, tenemos hasta ingleses. Ahora... Ahora leo lo... Lo siguiente. Espérate. Es que se me está... Colasando. Es que se... ¿Esto qué es? Una linterna. Es que ¿con qué ataco a estos bichos? Las pistolas. ¿Habéis visto? Las pistolas. ¿Ves? Las pistolas del principio. Para algo vale. Para esto. Aquí va. ¡Ea! Vale, luego. Hostia, qué susto. Ya, por eso viene el susto, amigo. Por... Por el... Estás de avisado. Hola, volví. Güey, ya está con el jefe final. En ello estoy. ¿Esto qué es? Lo voy a... Ah, digo. Lo voy a tocar y me voy a morir. ¡Go, wow! ¡Thank you, thank you! A la cabezona con el revólver. También, también serían buenas ideas, la verdad. Corre que vienen. A matarme. Eh... Laser chat. Tú pónete un bot para que leas chat. Eh... Si ya estoy loca leyéndola. Intentando enterarme del juego. Imagínate intentar enterarme. Que me hable la gente del juego. Y que estéis vosotros también. Sí, de hecho. Eso está. Pero eso mola para... Eh... Juegos... Minecraft, fornite... Eh... Eh... Yo qué sé. ¿Esto va a volver a subir? Hay que subir, ¿no? Juegos así que no tengan historia y no tengan que estar. Para el juego así prefiero intentar enterarme y ya luego daros vuestro tiempo para leeros. ¡Nos vamos, nos vamos! ¿Para qué? Pues no lo sé, no sé qué vamos a hacer. Eh... Bye, my friend. Bye, bye. Me estoy muriendo. Thanks for... For being here. Encima tiene el nombre. Y este yo. Este bicho no sé qué hacerle, eh. ¿Eh? ¿Por la frinca? No, mamá. Tendría que haber aguardado, ¿no? Tendría. Dale a esto por probar. Pero que ya lo he probado. Me vas a decir tú lo que tengo que probar. Sí, ya está probadísimo. Venga, volvemos a subir. O quizás es from Marruecos. Puede ser. Con esas armas las sacas bastante. ¿Cola de rayos? A ver, a ver, a ver. Si es que yo no sé si le hago daño o si no. Como no tiene... ¿Pero qué hace? También es la muerte más infinita. A ver, ¿volvemos a subir? Yo no sé. Yo no me he movido de la bola. Tienes que dispararle con armas potentes en el cabolo. Vale, con este rayo yo creo que bien, ¿no? Con el rayo morado, con este. Este que yo creo es el más potente que tenemos. ¡Hola, tocino! ¡Qué buen nombre tienes! ¿Cómo estás? A ver, que no se me olvide guardar cuando salgamos. Vale, bien. Ahora nos escondemos. Tiquití. Y guardamos. Gracias, gracias por los tis. De verdad. A ver, entonces. Pero me voy a quedar así. Me va a tirar bolas, ¿verdad? Del infierno. No me ha dado, ¿no? Esto se me va a acabar. ¿Cómo llegan tan rápido? 23 de vida, ya. ¿Cómo llegan tan rápido? Otro portal. ¿Yo me tengo que ir a los portales o debería esquivarlo? Debería esquivar eso, más bien. Nah, bueno, ya. Toma, a este no lo esquivar. Al agua. Al quechu. ¿Dónde estoy? ¿Pero qué es esto? Ah, estoy debajo del agua. Ay, que chuli. Vida. Y esto que no lo uso. ¿Esto cómo lo voy a usar con el cabezón? Me estoy ahogando. Ahora. Primera vez jugando. Efectivamente. Se nota, ¿eh? Complicada esta cosa. Sí, sí. Por eso tenedme paciencia, que es que... Me mata todo. Todo, todo, todo. Vale, ahora vamos aquí. Pero ¿y qué? Entonces mejor caigo en el suelo. Ah, no, me muero. Entonces hay que caer. Hola, ¿qué tal? Uf, un juego que me debo permitir algún día. Hola. Nuestro profesor de confianza. Que permití de jugar. A ver, te lo recomiendo. Sufres mucho, pero... Te lo recomiendo. Entonces salgo, ¿no? Si me va a matar el bicho este. Y esta arma no debería usarla con esta gente. A ver, a ver, a ver. Aquí me matan por todo el lado. Juega lo indifícil. Y dale. No, si lo quieres disfrutar, no le hagas caso. Oye, oye, bastante bien. Regular, ¿eh? Está difícil, sí. Me han quitado los zapatos y todo. A ver si me entra, yo qué sé. Talento, skill por los pies. Aparte, aparte de Kalo. Llega con una velocidad. Sería la primera vez, dolería mucho. A mí también me lo quería hacer. Jugar en difícil. Tú no le hagas caso. Tú, como esté más cómodo, no se haga lo que me metas. Si es que aquí hay que salir. Si es que consiga salir. Que eso está también complicado. No se puede salir. No, no, no puede. Si puede, esquiva los portales. Mejor que no me meta en ellos, ¿no? Pues si es que... Mira, mira, mira. No puedo salir. Hay nada desde abajo para estar tan más alto. Vale, lo he esquivado. Pero ahora viene este. Lo he esquivado también. Cómo se empeña, ¿eh? Ah, si nada desde abajo salto más alto luego. Ya me he quedado así. Y ya me he quedado sin muerte. Vale. ¿Cómo es tan veloz? Si es que salen a una velocidad lentísima. Luego los tiran a un torpedo. Para matarlo tiene truco porque se regenera la vida. ¡Ah, maravilloso! Entonces, si también se regenera la vida. Bueno, buena esquivada, ¿eh? Me he hecho buena, buenísima esquivada. Ya le he quedado a mitad de vida cuando abre el cabezón. Pues no lo abre, ¿no? Me he ido en el portal. Aquí que vaya más para abajo y salto más. ¿Tú crees? Si me he quedado... Me he quedado pillado. Ah, vale. Vale. Y si me voy en el teletransporte. Me voy con el revólver. Mato a esos bichos. A ver, llévame. Échame el portal. ¡No es eso! Los cristales regeneran la vida. Ah, sí. Eso sí lo he hecho. Llévame a algún lado. Debes romper los cristales. Eso lo he hecho, amigo. Lo que no sé ya... A partir de ahora... ¿Dónde están los bichos? Ahí va. Ahora viene... Elitiosaurio, ¿verdad? Me va a reventar. ¡Gracias, Iván! Y yo subé. Aquí hay más. ¿Dónde está el otro? Yo aquí no veo a nadie, ¿eh? Ah, míralo. ¿Ya? ¡Gracias, Gerard! Por el susto. Y hubo un momento, ¿eh? Nada, abajo no vamos a ir. Vamos a ir. Chipi, chipi, chapa, chapa, dubi, dubi, daba, daba. Tendría que haber ido a esa. ¿Me voy a matar? Las tetas son lo peor. Otra vez. Mismo modus operandi. ¿Dónde está? Ahí hay uno. Pero ¿cuál es el otro? Nada. ¿Ahora está? Detrás de la roca está. ¡Está muerto! ¿Más? ¿Otro más? Vale. ¿Hay que saltar? Espérate. ¡Guardamos! Grande, Gerard, por el chipi. Muchas gracias. No veo nada. Estoy ciego. ¿En qué sentido? Ahora solamente debe atacarlo y cuando abra su cabeza guarda porque debe saltar hacia su punto débil. Bueno. Bueno, espérate. No. Es que... Es que... Pero este que salto, ¿eh? Si caigo encima no me muero, ¿no? Pero aquí... Pero esto... Pero esto no me tiene que dar más impulso, ¿o qué? Algo estoy haciendo mal, ¿verdad? Si caigo al lado... Trece de vida. Esto es maravilloso. Claro, y no puedes coger impulso. Espérate. Nada, si salta, espera. Quita, quita, hombre. ¿Cómo se salta? ¿Cómo he saltado tanto aquí y aquí no he salto nada? Qué puta cosa. Vale. No sé cómo he llegado. Guardamos. Agua, por favor. Agua. Agua. Agua, agua. Treinta y uno. Treinta y dos. Seguro igual de rápido, ¿no? De todas formas. Es que había en el último directo desvaríos sobre cómo te curaba rápido. No sé si así... Así... Llega cien y recién guarda. Guardo, guardo, tocino. Ahora, ¿cuánto tiempo? Hombre, puchito. Vaya, que si no hace tiempo. Desde principios de año, yo creo. O haciendo así, me dije... Había teoría de que si hacía así, más rápido te curaba. Si te agachaba, más rápido aún. ¿Qué tal cómo te ha ido? Bueno, pues se me ha roto el ordenador puchito ochenta veces. De hecho, ahora está roto. Pero estamos sobreviviendo, que es lo importante. Y respirando. Espero que a ti te haya ido mejor. Ahora guardo. Y ahora, hay que ir para allá. Si yo salto... Si yo salto para allá... Cojo más impulso, porque vengo desde un sitio... Más alto. Qué mal y qué bueno. De todo poquito. ¿Funciona como un trampolín? No llego. Ah, pues... No, ¿verdad? No funciona así. De hecho... Creo que es preferible el suicidio. A ver, podríamos matar a este bicho. Y ver que nos depara... Aquí habrá algo más... Importante. ¿Dónde está? Míralo. ¿Habrá más? O solo hay uno. Tiene pinta de haber más, ¿no? No te dejo, después vuelvo a chao. Grande, puchito. Gracias por pasarte. No, en verdad es que este sitio... ¿Qué hay? Esto que no lo uso. Por cierto, feliz inicio de mes. Feliz primero de septiembre. ¿Sí? A ver, qué tal. ¿Qué nos depara septiembre? Buen día. Hola, Cedillo. ¿Cómo estás? Si este año termina los juegos que aún te faltan, en 2025 o antes, ¿te pasaría el MC? ¿MC de Minecraft? A ver, a ver. Si el caso es tener ganas. No. Ahora hay que descubrir cómo llegar hasta ahí. Ah, con este. Ah, pues ya está. ¿Directo? No pasa nada. Guardo otra vez. Bueno, tendría que guardar aquí. Detrás del cabezón. Vale. Con ese entendí, con un no. No, yo tengo a veces ganas. De jugar Minecraft. El cabezón. ¿Qué hay que hacerle? A ver. Bueno. Uy, ¿qué hace? ¿Dónde va? Nada, me voy a morir. Por el salto este. Vale, no. No he perdido vida. Ti, 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 ti. Cuanto más pesado. Estáis con un cubo, menos probablemente lo quieras jugar. ¿Por qué? No lo sé. Pero siento... Se le ha abierto el cabezón. ¿Qué hay que hacer? Yo no sé si le estoy haciendo daño. Si dime, porque dime. Hay que darle en esa voluncho. Debería guardar, ¿no? En un punto de esto. Estaría bien. Guardo. Entonces no lo volveré a mencionar. No, así de vez en cuando está bien. Pero ya si es... Tu rato. ¿Qué le está pasando? ¿Hay que saltar? ¿Aquí qué hay que hacer? ¿Yo le tiro cosa? Yo no sé qué hay que hacer. Los bichos esos. ¡Ay, ay, 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 ay! Miniatura. No pasa nada si muero. Bueno, voy a guardar primero. Portal. Septiembre. Prepárense soldados que habrá muchos caídos. Por... El inicio de curso. Cordon Freeman en carne y hueso. Bueno, en carne y traje de protección. Me he tomado la libertad de librarle de sus armas. En cualquier caso, la mayoría era propiedad del gobierno. Con respecto al traje... Gracias a usted. Xen, el mundo fronterizo está ahora bajo nuestro control. Menudo trabajo ha realizado. Me ha dejado impresionado. Por eso estoy aquí, señor Freeman. He recomendado sus servicios a mis jefes y me han autorizado a ofrecerle un puesto de trabajo. ¿Están de acuerdo conmigo en que tiene usted un potencial ilimitado? ¿Y qué? Sí, potencial tengo. Ilimitado. Ha logrado ser un hombre resuelto. Por lo que supongo, no tendrá problemas para tomar una decisión. Si está interesado, entre en el portal y lo interpretaré como un... Sí. En otro caso, bueno, puedo ofrecerle una batalla en la que no tendrá oportunidad de ganar. Todo un desencanto después de lo que ha logrado. Ah, ¿esta es la decisión? Pero, ¿y qué? Si yo igualmente, ¿qué? Si no me puedo ir de aquí, ¿no? ¡Nos vamos! Poner el tren y no suba al portal. Ya ha entrado, amigo. Nos veremos más adelante. Gracias, Capetudo. Sujeto Freeman, situación contratada. En espera de asignación. Guarda en el tren. No lo he leído. Lo siento. Y ahora halla ahí dos. El equipo Valve lo compone. Esto ya está. Los créditos entran al portal y ya está. ¿Y cuál era el otro final? ¡Ya se ha acabado! Bien jugado. Carga partida. ¿Para ver el otro final? Dale el dos. ¿Qué me pareció? Pues no ha sido para tanto el Nilan, ¿eh? ¿Te quedaste con ganas de mal? Míralo en YouTube el otro final. A ver, a ver. Ah, el otro. A ver, vamos a probar a cargar. ¿Se podría cargar? Mira. ¿Pero a dónde? Claro, nos tenemos que pelear otra vez con el boss, ¿no? ¿Con ganas de mal? No sé, a ver. Es que yo descansaría antes del Half-Life 2 porque si no... Es demasiado, ¿sabes? ¿Tiene el Opposing Force? No lo tengo. Y así es como guardo en Freeman que se provoca la extinción de la raza humana. Pero... Lo guardaste antes de que muera el Nilan, ¿vale? Ah, es verdad, guarde. Pues ahí, ahí. Estoy en shock. No me esperaba que acabase ya. Cuál es de los DLC. Sí, carga. Los tengo apuntados los DLC. El Half-Life no es full disparos como este. De hecho, los 15 primeros minutos es historia. El 2. Vale, me lo apunto. Molaba que te mire un espirran a ver qué cara se te queda. ¿Qué? De media hora, ¿no? Eso se lo hacen. Carga partida. Vemos. ¿Pero qué sería el otro? ¿No meterme? ¿Esperar en el tren? Es que no, no, no. Vamos a ver. Es verdad, he guardado aquí. Tampoco hay mucho. ¿Dónde estoy? Cargando. Vale. Otra vez te enseñó. Sí. Entonces, ¿este pavo quién es? Déjalo en que es el dios. Es una entidad. Aquí cada uno tiene... Vale. Se llama G-Man. Ya, sí sé que es G-Man, pero... ¿Quién es? En el juego. Han jugado conmigo a la muñeca, vaya. Que tengo potencial. Gracias. No es humano. Te lo dice Nileon. Entonces, ¿qué? Me paseo. Ah, ¿me puedo mover? Nada, me quedo aquí. En el minibuálico. Me siento, Ito. No puedo. Me siento. Te veo. Todo un desencanto. No entra al portal. No entro, no entro. Gracias a todos por lo que me gusta. Muchas gracias. No sé si has visto, pero sí... Él te ha estado observando en toda la historia. Sí, vaya, que se lo he visto. Lo mejor peli de terror... No sé, Mauricio. Es hora de tomar una decisión. Yo qué sé, con cuál me asusta mucho. Son dos finales. Yo me espero, no me meto. De terror. Pero no me dan armas. ¿No? ¿Pero esto qué es? Y ya está. Nada, me matan. Observación concluida. Informe postmortem. El sujeto declinó a la fuerza de empleo. Y ya está. Aquí se ha acabado, ¿eh?